La actividad del día de hoy para nosotros es tremendamente motivacional ya que estamos potenciando otro deporte que es el rugby. Nosotros como taller le estamos dando ciertos recursos, ciertos beneficios para que exista esta alianza donde podamos trabajar en conjunto. Trajimos a los musculosos de motores a apoyarlos para que hubiera harta mulla de motor cuando ellos pudieran salir ahí a la cancha a darlo todo así que esperemos que los resultados con este apoyo diferente sea inesperado. Trajimos de los autos más poderosos que hay, camaros super cargados, mustards preparados, la camioneta que tenemos nosotros que es nuestro ícono. Para nosotros es fundamental poder contar con el apoyo de empresas, de patrocinios, de municipalidades. En este caso AMC nos portó increíble con nosotros, nos está ayudando a desarrollar el rugby en Chile. El apoyo a esta empresa es lo que nos hace posible tener lo que tenemos el día de hoy. El patrocinio siempre es importante. Sabíamos que ellos lo necesitaban y creo que van a ocupar súper bien esos recursos. Esa es la gracia que tiene Lions hoy día a la Corporación de Deportes en esta alianza e invitar a distintas marcas como la marca AMC. Incorporó su producto incorporó, su auto incorporó, su servicio. Darles las gracias por estar presentes hoy día en este tremendo partido. Sabemos que llegamos a un grupo humano que nos ha hecho sentir súper cómodos y que nada, pues nos vamos pero pronto al tercer tiempo.